... 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 Gracias. 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 Peleando los últimos 250 metros se mantienen en las mismas condiciones y aquí comienza a oler la pierna. Cuando uno comienza a hacer los cambios en la curva hay que ser valiente para resistirlo. Y entrando 180 metros se mantiene en la misma distancia y que va a ser una final, electrizante por favor, en la curva por favor la curva, despéjenla que viene un atleta, por favor la curva los últimos 100 metros los últimos 100 metros aquí las fuerzas las últimas fuerzas aquí es donde duele aquí el que tiene más energía artigana parejísimo luchando codo a codo pero ya se van, se van el último, el último, el último metro un metro, un metro, un metro que bien, que brillante que brillante el exceso de confianza el exceso de confianza pero donde uno menos espera hay un atleta, las pruebas no terminan hasta que no se pasa la línea de llegada vente la carrera vamos a preparar a los minores gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video